La Estación Peñarol 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 Peñarol no puede Permitir que le jueguen un partido así Rodal La Estación Peñarol La Estación Peñarol Lo habilitó Lo dejó solo Que lujito se mandó Pero además Están todo el día Con la pelota Todo el día Con la pelota Esto es Fútbol de la C Me parece que Cerra y vamos Con la anual Un torneo corto En un torneo corto En 15 fechas Nos sacaron 17 puntos A ver Quiero pensar Tristísimo ¿Eh? ¿Qué hacemos? Tristísimo lo nuestro ¿Qué hacemos? Esto cambiará Si se va Montero es candidato Si Aguirre no acepta Escuché que aparentemente No pinta Aguirre Eso me dijeron hoy también ¿Pero a vos te parece Que Montero es la solución? ¿O es otra equivocación? Para mí fue Montero fue un parche Lo mismo que hicieron Con el Tito Sí Lo mismo Pero ayer demostró Con Montero Me parece que va a terminar Como el Tito Ojalá que no No sé Claro Por supuesto Pienso lo mismo Ojalá que no Por supuesto Ojalá que no Por no seguir quemando Gente de la casa Y primero que nada Por Peñarol Que nos vaya bien Pero Soy amigo de Pavolo Y del hermano Eso mucho tiempo Lo conozco De cuando jugaba En divisiones juveniles Y me contaba Al hermano Que cuando perdíamos Porque Pavolo jugó Primero que no jugó Mucho tiempo En el primero de Peñarol Claro jugó poco tiempo Muy poco tiempo Y en la época Que jugó Justo no le ganábamos a nadie Es verdad La época de Menotti Menotti Petrovic Te acordás que estábamos Hablando de su lado Otro día Catástrofa Facio Te acordás de Facio Facio Vos sabés que no me acuerdo De Facio Facio era el nacional Sí, sí Juega Ricardo Facio Sí Pero no me acuerdo De Facio Cuando empezó una liguilla Que llovía mucho Y Facio se tiraba Al pasto A gritar el gol Y llovía torrencialmente Con un piló Muy feo Facio No sé cómo Facio Llegó a jugar A dirigir a Peñarol Que jugamos ahora Esa época Esa época fue muy heavy Muy mala Tritísima Muy mala Tritísima Bueno, Paolo Paolo El Manteca Martínez El Tito Goncalves Cuando el Tito Goncalves Hace de arquero Que le ganamos el clásico Sin arquero Ahí va Con gol de Sergio Martínez Ahí está Gol de Sergio Martínez Jugaba Sergio Martínez Jugaba Adrián Paz Jugaba El Brasilero Pauliño En el gol Hace la pared En el gol del clásico Hace la pared Sergio Martínez Con Pauliño Barán El Fito Barán Barán Si no me acuerdo Era más o menos De esa época Pero no me acuerdo Astejiano Marcelo Astejiano Por favor Por favor Y vino Menotti Y nos quería hacer jugar A la Chique Claro Entonces Así no fue Nos ganó 4 a 1 4 a 1 Y ahí fue el mejor jugador De Peñarol 3 a 1 de Danubio Estábamos en el Talú Colombes Muy triste esa época De Peñarol Muy triste esa época Horrible Horrible Estuvieron cuántos 7 años Los equipos chicos Saliendo Campeones 5 años seguidos 5 Estuvo Y no salió campeón Ni Peñarol Ni Nacional Claro En esos años Claro Sale 81 Central salió campeón Central subió De la A la B Y salió campeón 87 defensor 88 Danubio 89 Progreso 90 Bellavista 91 Defensor 92 Otro cuadro chico Horrible 93 Ahí arrancamos Ahí arrancó El Quinquenio Y no paramos más Hasta el 97 Bueno Paolo Montero Le tocó esa parte Fea de Peñarol Jugó poco tiempo En divisiones juveniles Obviamente que se crió ahí Y nada Se fue poco Pero me contaba el hermano Que cuando perdía Peñarol Se acostaba en el cuarto Apagaba las luces Y quedaba ahí oscura Hasta el otro día Mutando Con la que le pegaba fuerte Sí Sé lo que siente Por Peñarol Claro Le pegaba duro La derrota Imaginate Te esperaban Menotti Nos hacía cuatro huracán buceo Peor que Fosati Fosati te vendía Humo Menotti andaba con una chimenea encima Menotti era Menotti Menotti era la locomotora Menotti Perdemos cuatro a uno Con huracán buceo Y sale y habla de Artigas En una nota Y él estaba contento Porque Peñarol tocaba Menotti Muy fuerte Lo que pasa es que nos vamos a jugar La copa con Mebola A Italia Y la ganamos ¿Te acordás? La Parmalat La Parmalat La Parmalat La Parmalat Y nos vamos a Italia Diego Martín Dorta era el capitán El capitán ¿Qué jugador Dorta? Dorta Un jugador que vino de central Iba de central Iba a nacional Y se escondió Junto con Gustavo Ferreira Vinieron a Peñarol Los dos de central Se escondió Mirá Iba para nacional Se escondió No lo encontró Pero se fue Se fue A la costa A una casa Nadie sabía donde estaba A zafar Y zafó Y después Obviamente que vino a Peñarol Salió campeón en el 93 Capitán Hace el gol contra Cerro En el 93 Es verdad Después de toda esta etapa Muy fea Del 88 Hasta 93 Cuando arranca El quinquenio Es verdad El último gol del quinquenio Lo hace él El primero Perdón El último del primer año La final con Cerro Ahí va La última fecha 1 a 1 No fue la final Fue la última fecha Le faltamos 1 a 1 Jugaba Defensor Danubio Danubio En el Francini Acaba de llegar Nahuel Tarde Defensor Con Danubio En el Francini Si Danubio Si Defensor ganaba Porque nos había pasado Defensor Ahí está Pasaba Veníamos perdiendo Muchos puntos Peñarol metió Como se jugaba A la misma hora Peñarol metió 300 15.000 millones De mascotas 300 Exactamente 300 mascotas Y obviamente Que tiró 300 niños A la cancha Y el partido Empezó 20 minutos Retrásenlo Grise Y claro Cuando Peñarol Empezó a jugar El partido Contra Cerro En el Francini Ya iban 30 minutos El primer tiempo Y ya iba perdiendo Defensor Excelente A lo Peñarol A lo Peñarol Diría papá Bueno Llegó Nahuel Muy bien Nahuel ¿Cómo andan? Acá Nos estamos recordando De Paolo Montero Sí Caliente Pero ahora ya estamos Más distendidos Más laxos Yo tengo muchas cosas Para decir hoy Y Escuché muchas cosas También De los candidatos Y hablando de candidatos En unos minutos Va a venir Nacho Rubio Sentimiento 1891 Así que le vamos a hacer Las preguntas Obviamente pertinentes Hoy lo escuché En segunda pelota Le hicieron una nota Está bien Bueno Estábamos hablando De Paolo Montero Paolo Y bueno Paolo ¿Qué le vamos a decir A Paolo Como todos esos técnicos Que agarran Este fierro caliente La papa caliente La papa caliente ¿No? Cuando las papas queman No es changa No es changa No es changa Pero hablando de eso Hablábamos que A ver Justamente No sé Por Paolo Montero Y cuando había jugado Peñalón Nos acordamos que Que hubieron En el 88 Hasta el 93 Creo que fue peor Que esto Creo que fue Mucho peor Yo creo que sí Vos sabés Porque Ahora de última Por lo menos Clasificamos a la copa Más allá de que este año No Estuvimos del 88 Al 93 Hasta el 94 Sin ir a la copa Porque en el 93 Después entramos un par de años Porque en ese momento Iban Hay que recordar Que en ese momento Iban primero y segundo Únicamente A la copa Claro No, tenías que jugar En la liguilla Claro, es verdad No iban el campeón El campeón tenía El derecho a Si no entraba Entre los dos Primero en la liguilla Jugar contra el segundo ¿Te acordás? No me acordaba de eso No te acordabas de eso Y después iban el tercero Y el cuarto a la conmebol Es verdad Que nosotros jugábamos La conmebol Jugábamos Copa conmebol Fuimos a la final Dos veces Dos veces seguidas Y las perdimos Y las perdimos las dos La copa conmebol Fue algo que me quedó acá Me fui contra Botafogo Jugamos una Botafogo Y San Pablo la otra En Río En Porta Alegre No, en Río Y en En Río Y en Río Año 93 Nos fuimos a En Bondi A Río 500 personas Había en la cancha Botafogo Es un equipo grande De Río De Río Si, obviamente Le llaman La estrella solitaria Tenía una estrella solo Porque ganó Un campeonato solo Entonces jugar Esa conmebol La final Para Botafogo Era como estaba Que estaba saliendo campeón De la libertad ahora Cuando llegamos Estaba el Maracaná A pleno Si, como nunca había visto Algo en mi vida Para nosotros En mi vida Todavía no No habíamos Si, habíamos ido a Brasil Pero nunca a Río Lleno Mal El estadio Maracaná Viejo Si, igual En Rado 200 lucas Si, claro 5 torcidas organizadas Todos en esas populares Impresionante Son gigantescas Y meten Viste que meten banda Los brasileños Meten banda En la de los costados También En diferentes populares ¿No? Y nosotros Estábamos en la platea De abajo En todo momento Hostigados En todo momento En todo momento Nos tiraron En todo momento Cosas Yo fui una vez Al Maracaná También Contra Flamengo En la semifinal De la Mercosur 99 También Divino Una lluvia hermosa Todo el partido Subía Subía, digo De objetos Lanzados No de agua Sino de orín De orín Mucho orín Orín Malfe Pas Todo el partido No, no puedo decir Nos tiraron de todo Perdón Pida disculpas Pida disculpas A la audiencia Brasileros No, señor No Nos tiraron de todo Peñarol va tomando ¿Cómo es que? Esa es la peor La canción que odio más En mi vida Cuando no estamos en Brasil ¿Cuál? Peñarol va tomando Q o algo así No sé, no sé No sé brasilero Te cantan una cosa Muy horrible Y te los cantan Todos al mismo tiempo Cantan solamente Cuando ganan Cuando van ganando Esa final Es verdad Perdemos por penales ¿No? Con Botafogo Claro, claro Contra Botafogo Es el día que va a Bengoche Y grita La cabina de teléfono Exactamente Nos iban ganando 1 a 0 Cuando les pasamos 2 a 1 Enmudecidos totalmente Son unos muertos En ese sentido Y después cuando Nos pasaron a No, nos pasaron Iban a 0 ganando Nos pasaron 2 a 1 Y después Fuimos a las penales Y perdimos Y nos tuvimos que De Maracaná Hasta Hasta la playa Copacabana Y Leblón En un unibus de línea Sí Ellos habían salido Campeones de libertad Imagínate Sí, sí Ellos estaban tocando El cielo con las manos Y después perdimos Con San Pablo Mal Con San Pablo Perdimos mal Y que arrancamos ganando 1 a 0 Gol del Pato Aguilera Perdimos 6 a 1 Es más En la Comegol Esa que estás hablando La primera Es cuando debuta Tony Pacheco Tony Pacheco Varilla González Regerman Gustavo Regerman En la cancha Con Huracán En cancha Huracán Por Copa Conmebol Es verdad Tony Pacheco Porque los Como Peñalol estaba peleando El campeonato No jugaban La Conmebol Jugaban con La Tercera Jugaban con pibes De inferiores Bueno Que no le daban La Conferencia La Gimacía Lo dejamos afuera Con todos los guayos Nos dejaron afuera De ellos Perdimos con el Tito Con el técnico Era Sí, tenés razón Tenés razón Y jugamos acá Un miércoles de tarde Que se había suspendido Y jugamos Íbamos a jugar Un martes de noche No sé qué pasó Que había paro de bondis Y se suspendió el partido El viejo Damiani Les abrió la puerta Del Palacio Peñalol De la hinchada de gimnasia Para que durmieran ahí Porque vinieron 5.000 de gimnasia Porque nunca habían salido Era la primera vez Que salían La primera vez Que salían del país De la Conmebol Ah, no sé Que hubiesen venido De vacaciones O algo Y bueno La mitad se fueron Esa noche Porque tenían que laburar Y el viejo Les abrió Para que durmieran ahí Jugamos un miércoles de tarde Y acá no me acuerdo Cómo salimos Pero allá Perdimos creo que 3 a 1 Con el Con el Indio Olivera El técnico de la tercera De Peñalol ¿El Indio? Sí Era el Indio Olivera El técnico de la tercera De Peñalol Ah, no recuerdo Sí Copa Conmebol Y por eso quiero ganar La Sudamericana La Conmebol La tuvimos ahí Dos veces La verdad Es cierto En Argentina Vivía en Argentina En la segunda Copa Conmebol Y me vi La final En Abajo En lineal Abajo del puente En un bar En un bar Con un amigo El negro Miguel Y unas personas más Ahí está Ahí va 8 uruguayos 10 uruguayos Llegamos Imaginate Todos los parroquianos ahí Tomando Ginebra Cayeron la baraja No, la tele no estaba ni prendida Sí, estarían mirando 6 para triunfar Claro No sabían ni que se jugaba No sabían ni que se jugaba La final De la Conmebol Y usted ve como nos enferma Ponés la tele Ponés la tele Fuimos a la tele Allá en el fondo Un bar gigante Nos sentamos todos Abajo de la tele Mirá el partido Perdimos hasta ahora 5 a 1 6 a 1 Empezamos ganando 1 a 0 Gol del Pato Imaginate Gol 1 a 0 Le dijimos que pusieran a la tele Y los porteños ahí Fanáticos del fútbol Quisieron Se pusieron a ver el partido Con nosotros Y anti-brasileros A hinchar por Peñalol Gol de Peñalol Imaginate Nos dábamos vuelta carneros Se pusieron 6 6 Cuando fuimos a pagar La caja quedaba allá Lejísimo Cerca de la puerta Nosotros nos habíamos puesto Abajo de la tele Cuando fuimos a pagarnos Dice el cajero Uruguayos Vengan mañana Que capaz que empatan Qué malo Diga algo Bueno tomos La alegría de mi alma Por Facebook La alegría de mi alma Carbonera Que es la fanpage Le das me gusta Si no la alegría Punto de mi alma Que es el perfil Nos estás escuchando Por www.radio36.com.i Y 1250M Lo sintonizás Radio Centenario Acá ¿Y cómo es la movida Para verlo? Y para moverlo Live stream.com Ponés radio 36 Lo buscás en el buscador Y te va a aparecer enseguida Si no En el enlace también De la página De Radio Centenario También tenés el acceso A la pantallita De live stream Ahí le das click Y también podés Muy bien Y pueden ver Estos Bellos rostros Bueno Bueno De lo de Bello ¿Qué nos está diciendo la gente? ¿Dice algo? ¿Alguna propuesta? Bueno Ronnie Aguirre Mira Ronnie Aguirre Aray Dice Nos manda saludos Y aguante la alegría En mi alma Peñarol Aguante el Ronnie Señor Andrea Aurinera Mirazol Dice La alegría en mi alma Apaga la tele Encendé tu cabeza Vieja Bien Así que La ganadora Que no sé No ha venido Pero pienso que Está su premio acá Está su premio Venga que encontrará Su premio Señorita Richard Lozano de la Oveja Dice Está bravo hoy No hay consigna Igual Mejor las historias Del Adolfo Dice Bueno Hay consigna Hay consigna Más que consigna Hoy tenemos un candidato Que ahora A las 20 horas Tendremos 30 minutos Como le dimos A todos los candidatos Que han pasado por acá Exacto Nadie es más Ni menos Que nadie Exactamente Ignacio Rubio Nacho Rubio Atlético Peñarol Exactamente ¿Aborás del trapo Que dice así En la olímpica? Hablemos de a uno Por favor Nacho Rubio Nacho Rubio De Sentimiento 1891 Nos va a contar un poquito Las propuestas que tiene Si él sería presidente De Peñarol O Que voz tendría En la comisión Directiva De Peñarol Que es importante Que hay que saber Que hay una renovación De dirigentes Porque son dirigentes Nuevos A pesar de Raúl Castro Todavía no son dirigentes Exactamente Raúl Castro Ahora aparece La imagen De Nacho Rubio Darío Pedretti Que ya Anteriormente estuvo Que también Esperemos que esté Aunque sea el viernes Que es el último día O también Tendremos a la lista 10 Quizás también Puede ser Puede ser Bueno Veremos Que nos dicen Los candidatos No tenemos propuestas Ya se ha tirado Viene Nacho Rubio Después del corte Y nada Lo que le quieran preguntar Que lo manden por ahí Por el Facebook Exactamente Que es Contestará Nachito Las cosas Yo pienso que sí Del Facebook Nos vamos Al corte Vamos a escuchar Un poco de A un tema que tiene Ahí este Fefe Ahí lo tenemos Atrás del vidrio Y Carne para picadora Señor Como la selección De Peñalob Ay, ay, ay Heavy metal Más o menos Escuchamos Carne para picador Ay, hijo de puta Soy un hombre Insatisfecho Y la envidia Me corroe Si la ley Es para todos Y todos Somos igual Y si todos Somos libres Pa' elegir Oputación Pasamos por un túnel publicitario Y ya volvemos Con la alegría de mi alma Transmite Radio 36 Centenario De Montevideo, Uruguay Una radio imprescindible Porque nos da ánimo Siempre Voy pensando en árboles Y en veredas Hay niñez del hombre ¿Dónde te quedas? De viaje El nuevo disco De María Elena Melo Vuelvo a ser el niño Que fui en el buceo Tangos, balses y milongas De viaje El mejor regalo Partida limitada En venta en la 36 Disfrute de un fin de semana Del confort y placer De una linda cabaña Con estufa a leña Y televisión cable En el departamento de San José Balneario Quillú Campo y Playa No se pierda los precios De baja temporada Hable con Susana Del Correo Viejo 2-902-31-29 Y 0-95-430-960 CUTSA Está incorporando 203 nuevas unidades 100% accesibles Con rampa eléctrica Haciendo realidad La aspiración De contar con un medio De transporte Realmente inclusivo Y democrático Los mismos han recibido La certificación Conforme la guía UNID 200-2014 Accesibilidad de las personas Al medio físico Niveles de accesibilidad De recomendados Para el transporte Por todo esto Gracias a nuestros clientes Por elegirnos Día a día CUTSA Siempre iremos contigo Está a la venta en la radio El libro del contador Dardo Arigón Baccini El dólar Y la silenciosa invasión Del imperio Se afianza El modelo de dominación Deuda pública ilegal Contraída por la dictadura Trabajadores y pasivos Pérdida de remuneración real Los pueblos Deben ser informados De la ilegitimidad De la deuda pública Y de los intereses Que generaron El Estado uruguayo No debe Le deben Ya está comprobado En artículos sanitarios Lo mejor Está en Abronca Desde el centro Del departamento Y hacia toda rocha Abronca Castillos En ruta 9 Kilómetro 265 Frente al trébol Abronca Castillos Teléfono 0475 819 Aceptamos todas las tarjetas No se olvide De mencionar a la 36 En Montevideo Sol y Mar y Castillos Abronca está acá No dejes que te disfracen La realidad Busca en los kioscos Un diario de izquierda Para informarte Para formarte Porque la verdad Sigue siendo revolucionaria Diario la juventud Pequeños Pero fuertes Música Música Y cuánto vale dormir tan custodiado De certos cínicos y botones dorados Y cuánto vale ser la banda nueva Y andar trepando radares militares ¡Vamos las bandas! Rajen del cielo ¡Vamos las bandas! Y cuánto vale tu estómago crispado Y tus narices temblando por el miedo Y cuánto vale todo lo registrado Si el sueño llega tan mal que te condena ¡Vamos las bandas! Volvemos en vivo a la alegría ¡Vamos las bandas, señor! ¡Vamos las bandas! ¡Bajen del cielo! ¡Bajen del cielo! Como decía el Nacho ayer que lo vi... Buenas noches, Nacho Buenas noches, gracias por invitarme Ayer lo vi en el Canal 5 Muchas gracias por invitarme Y me gustó mucho lo que dijo al último Que no había que esperar una semana para estar todos juntos Lo que pasa es que lo tenemos que haber hecho hace mucho tiempo Y es lo que tenemos que hacer a futuro Sobre todo por no... Por no dar de comer Yo estos días estaba hablando en una entrevista Que mi madre cuando éramos chicos en Minas Cuatro varones Que nos pasamos todo el día peleando Y decía Los que entre ellos pelean se los comen de afuera Exacto Y le estamos dando de comer a mucha gente Sin darnos cuenta Y recién vengo a una entrevista también ahí en la D&A Y le decía Yo no creo que esas cosas junten 10 votos más o 10 votos menos pelearse Y ni los Twitter ni ninguna de esas cosas El 43% que dicen que la gente Que no quiere ir a votar El 43% que no va a ir a votar Yo creo que no va por esas cosas Así es el pedo No suma nada Y es una cosa que hay que cambiarla Hay que cambiar la mentalidad Y sobre todo que después lo que nos pasó ayer Y lo que nos pasó en este semestre Y ver el otro día el sorteo de la Libertadores No quería ni ver Y sin desprestigiar a Juan de la Nubio Que son instituciones de muchos años en este país Ahí tenemos que estar nosotros Y te querés cuando lo mirás Y vos cambios de canal Igualmente ellos no creo que lo hayan visto mucho Porque capaz que lo escucharon Pero verlo no creo que le haya copado mucho Teniendo a Tito con Calvi, a Matosas Y antes que En toda la historia del fútbol sudamericano Solo 3 familias El padre y el hijo son campeones de América Y de las 3, 2 son de Peñalol ¿De qué nos van a hablar? Estoy viajando ahí Por reuniéndome con presidente de los clubes De los otros países Para armar una cosa que se llama el G25 Que es el grupo de los 25 grandes de América Los 25 campeones de Libertadores En Europa se llama G14 Que es el campeón de la Champions Exacto Y acá en Brasil armaron el G13 Y yo me estoy reuniendo Para armar una cosa que se llama el G25 Que ahora con la última copa San Lorenzo Lo empezó a integrar también San Lorenzo Que es para buscar intereses comunes Inclusive hacer hasta partidos de ahí y de vuelta Cuando no tengan clasificación Como una copa Y te pasa que llegás Como Ebol Todos nosotros sabemos lo que es Peñalol Vamos a algún lado en los viajes Y la gente hasta en el hotel donde está O en el bar parás En los paradores No va parado a todos Pasar a hacer la mesa larga Y venir la gente en otros países Y decir Ustedes no saben el tamaño que tiene el club Pero te impresiona más Cuando le hablás con los presidentes De clubes muy grandes de América Que te dicen Ustedes son gigantes No tienen ni idea Vamos a hablar de eso también Nacho Porque quiero preguntarte Eso es divino Unas cositas también Primero De entrada preguntarte ¿Cómo nace Sentimiento 1891? Sentimiento 1891 Nace de amigos de tribuna Y de gente que se juntó para Yo siempre digo que A los que nos gusta mucho la historia del club Entre el 2003 y el 2010 Vivimos la peor La peor crisis institucional Deportiva y social del club De 2003 al 2010 De 2003 al 2010 Nosotros antes que entraras Estábamos hablando con el Isma Porque nos empezamos a acordar De cuando Paolo jugó en el primero de Peñalol Y ahí vino a raíz de eso Nos acordamos de Petrovic Nos acordamos de Facio Nos acordamos de Tato Ortiz Nos acordamos de Menotti Entonces nos pusimos a hablar Sin querer Y en del 88 al 93 Yo creo que fue peor que esa época Mirá Ahí hay dos No fue peor Porque nosotros en esas Tuvimos pequeñas clasificaciones Tuvimos años sin salir campeón Peñalol tuvo Solo en dos etapas Sin salir campeón Uruguayo Siete años Que fue del 11 al 18 Del 11 al 18 Y del 2003 al 2010 El agravante del 2003 al 2010 Es que nosotros no vamos a competencias internacionales Con el 11 al 17 Siete años de sequía Quebramos totalmente económicamente Del 2003 al 2002 Quebramos totalmente económicamente Y aparte que era económicamente Todos sabemos lo que somos acá Estábamos socialmente muy mal vistos en general Todo lo que pasaba con Peñalolol Salimos últimos en un campeonato corto Escuchá Guzman Nos sacaron un punto Nos sacaron 12 puntos Pero salimos últimos Nos hace siete goles a Nubio Pero igual éramos un desastre Nos hace siete goles a Nubio Pero igual éramos un desastre Nos hace siete goles a Nubio Sí, sí, sí Nosotros arrancamos ganando aquel partido A Nubio 2 a 0 Y nos encaja siete goles Por eso yo digo que A los que nos gusta mucho la historia del club Yo estoy seguro que fue el Haber tocado fondo esos años Horrible Y cuando nos juntamos En aquel primer día El Niño Carbonero Que se hizo En el palacio Y eso Se empezó a armar un montón de gente Que decía ¿Cómo cambiamos esto? Y hoy somos hermanos de la vida Con muchos de ellos Me hiciste acordar Que el primer día El Niño Carbonero Yo fui a la radio Que estaba Rigo Con el gordo Fabián Y Pablito Fernández Claro, totalmente A hablar sobre eso A difundirlo Pablo y Dani tuvieron mucho que ver con eso El gordo Como loco Lo que metía en todas sus cosas Y que hoy ya no están tras otro Un crack Eso yo creo que es El primer día El Niño Carbonero Fue lo más puro así De Peñalol Que hicimos En mucho tiempo Absolutamente Porque todos Ahí no hubo No había Era todo La Murga Cuando cantó Le cantaba una canción Si no se me acocia El viejo Damiani El coso Y vinieron las hijas De Damiani A escuchar a la Murga Que cantaba esa canción Antes de subir al escenario Absolutamente La cantaban en el vestuario Y pidieron ellas Para subir al estrado Y a la Murga Le dijeron que no podían subir Porque no podía subir Ningún dirigente O algo que pudiera Se limitó de todo Estábamos muy cerca De las elecciones Habían ido todos A buscar ese día Y dijimos Acá no sube nadie Hacer política Y después me pasó Una gente nos había donado Allá enfrente a León Henry Unas bebidas Tenía una distribución Allá en la curva Y fuimos a devolver Lo que había sobrado Porque nos habían donado Nos donó gente Y me acuerdo un día Henry Cruzó Dijo Es de lo más sano Que he visto En los últimos años Y lo más grande Que se ha hecho en el club Tengo recuerdos De ese primer día El carbonero Espectaculares Y si me preguntás Creo que fue Mucho de donde nació Este grupo Que hoy somos Como hermanos de la vida Porque nosotros Hoy el sentimiento En 1891 Tiene el grupo Como de amigos Y el grupo Que se decidió A hacer política Que no todos Decidimos el mismo camino Pero que si todos Seguimos nuestra vida Hay como una masa social De si De juventud Exactamente Y cuando armamos La agrupación política Se nos pegó Mucha gente grande Que era fundamental Como para nosotros Estar seguros Que podíamos dirigir el club Y llegar a ser presidente Y dirigirlo bien Vos tenés que tener un peso Que no es solo militancia Sobre todo Para un club de ese tamaño Tenés que tener Muchos contactos En el país Tenés que tener Muchos contactos A nivel bancario Hoy en nuestra lista Lo tenemos Pero igual Seguimos muy sólidos Con el grupo Del hermano de la vida Del hermano de tribuna Que ese es el sentimiento Algunos si se metieron Políticamente Otro decidieron que no Y su gran mayoría Creo que Siguió Exactamente Y dijimos Vamos a seguir Vamos a seguir Con nuestro grupo Que eso es lo que Lo que intentamos No perder Y que por suerte Está cada día más fuerte Y es Vivimos nuestra vida diaria Como yo digo Festejamos nuestros cumpleaños Y nuestra tristeza Juntos Hoy hablaste de Fabián La gente que desaparece Juntos Y eso Nosotros somos un grupo A veces A veces la gente La gente que nos mira De afuera Dice Son muy pegados Se entienden mucho Uno con lo otro Somos como hermanos Y estamos siempre Muy atentos De lo que nos pasa a todos Y para nosotros Es la mejor forma de vivir Muy juntos Siempre decimos Juntos Juntos Y juntos Eso como vamos a seguir Ahora rebobinando Un poquito de atrás Que vos me hablabas De la experiencia O como te miraban Desde afuera La gente Vos estuviste Visitando Presidentes De clubes Importantes Acá en América Por ejemplo El más reciente El presidente de River ¿Qué experiencia te da Haber ido a otro país Y ver como se maneja Un club En países Donde tienen mucha presión Pero vos mirás Y sos uruguayo Y decís ¿Qué presión Que tiene Peñarol Ahora? Porque imaginate Le dieron más importancia La última semana De las elecciones A las elecciones De Peñarol Que a las del país Que al balotaje Hace un Ese día también estuve Con la Bruja Verón Ahora vuelvo este miércoles Me voy con mi hijo A ver la La final de la Sudamericana Otra vez A reunirme con presidente Voy a la AFA A charlar sobre este proyecto Y ya aprovecho Con el grande mío Que es un fanático De Peñarol Pero aparte Le gusta mucho el fútbol A ver esa final En el Monumental Invitado de vuelta Y a reunirme Con esos presidentes Quisiéramos estar nosotros ahí Eso es lo único que sé Que la voy a estar mirando Y va a estar recaliente De que no la hayamos ganado Muy caliente estamos Porque sabés lo que me pasa Que vos la mirás Y decís Eran copas que estaban en la mano Vos mirás a San Lorenzo San Lorenzo Antes de haber ganado La Libertadora Y después Se cayó permanentemente Es decir No era un equipo Que vos dijeras La Libertadora pasaba Porque era la más floja Y bueno Y bueno La teníamos Yo iba 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 a comentar eso Tristísimo Claro Vos veías Los semifinalistas De la Libertadora El año pasado Y te querías matar Muy fuerte Te querías matar Horrible Y ahora esta Sí Me pasa lo mismo Que el gacho Exacto La perdimos No nos ganó estudiantes No nos ganó estudiantes Perdimos nosotros Tengo amigos estudiantes Que antes del partido Me decían Que habían venido a pasear Porque A ver Me decían Sí Que nos van a ganar En ese partido Que yo voy Que estuve con Verón Y con Donofrio Que River Deja afuera A estudiantes Sí Todo Con los que hablé De los dos clubes Todos te decían Vos esto Lo vas a deportar A ustedes acá Lo perdimos nosotros En los dos partidos Totalmente De forma increíble Y ahí me hacían Esa expresión Me decían Vos es de loco Lo de la gente de ustedes Lo que hicimos En cancha de estudiantes En la lara fue Solo lo puede hacer Peñarol Y eso no es No hay ni una zanata Todos sabemos Los que vamos a esas cosas Llegamos temprano Y las tapas del diario Todo el mundo hablaba Y había cosas Que viste que decís No puedo creer Sí, claro Por eso es que Cuando te dicen Vos son muy grandes Nosotros lo sabemos Pero está bueno viajar Y que te lo digan El flaco Castro decía El otro día Que estuvo acá Decía que Peñarol Es la marca más importante Que tiene este país Y estoy totalmente de acuerdo Es así Hace un tiempo Yo viajo mucho por Me encanta contar este cuento No voy a aburrir con cosas Después me preguntan No, no te vamos a decir viejo Ni nada Trabajo mucho en Brasil Y viajo Bajo en Río de Janeiro Y siempre Me tomo un taxi Al aeropuerto Y venía ahí rumbo Al aeropuerto Y el Bueno Un brasileiro Uruguayo se sientan Al instante Estaban hablando de fútbol Es inevitable Es como 20 minutos Al segundo Estaban hablando Brasileiros Los que saben Empezó a nombrar Pla, pla, pla Y la camiseta De ustedes hermosa Y los colores Y no sé cuánto Y llevábamos como 15 minutos de viaje Esas cosas que decís Cómo no lo grabé Viste Y me dice Mucho sabía de fútbol Me nombró Cuadro de toda América Y me dice ¿Quién es el rival De ustedes en Uruguay? Claro No, un desentendido Me lo dijo Siempre me guardo La misma historia Nosotros tenemos Una patente gigante En todo el mundo Que interrumpa Estaba entrando El Gordo González Al estudio Por acá, Gordo 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 Acá, señor Siéntese Cómo ando, Gordo Hola Buenas noches Buenas noches A la audiencia Buenas noches Candidato Ignacio Rubia ¿Cómo le va? Estamos muy contentos De tenerlo aquí presente Con nosotros Un candidato joven Un movimiento Que ha irrumpido Fuertemente ¿No es cierto? En la interna Política Del Club Atlético Peñarol Este Tenemos Un par de preguntas Para hacerle Usted que es un politólogo Que sabe, ¿no? Estuvo muy Problemas esta semana Para ver ¿Cómo era la postura Después de este resultado? ¿Estuvo en el estadio Dando vueltas Haciendo encuestas? ¿Fue a la cancha? ¿Fue a la cancha? ¿Fue a la cancha? ¿A la Colombia? ¿Como siempre? No, fui al Talú Colombia Sí, por supuesto Donde concurro Asiduamente A alentar a mi querido ¿Fue en el modoncito fue? Sí Por supuesto Por supuesto Llegó los números ¿Qué vio? Había ¿Vio una platea América politizada? ¿Un palco? ¿Qué vio? Sí, muy politizada Estaban todos los candidatos Haciendo un poco De campaña ¿No es cierto? A Raúl Castro Lo vimos en la tribuna Amsterdam Como corresponde Pero desde lejos Ya le digo Yo estaba En el Talú Colombia ¿No es cierto? Qué vista que tiene Sí Porque me llevó Los binoculares Como al hipódroma Ah bueno Ya que estás acá Aprovechá Y hacerle una Una pregunta Bueno Queríamos preguntarle Sobre todo En el tema Deportivo ¿No? Que lo que Más nos surge En este momento ¿No? ¿Qué medidas Piensa tomar En caso de acceder A la presidencia Ignacio Ruglia ¿Cómo piensa El director técnico Refuerzas Jugadores? Bueno Las medidas Están en el plan De gobierno nuestro Lo hemos publicado En nuestra En nuestra página web En www.s1891.uy Y la verdad Que es básicamente La contratación De un director deportivo Es armar Nuevamente Toda la parcela deportiva Integrar más gente Que tome decisiones Más grandes Escuché hablar De Gonzalo Los Santos Sí Nos juntamos mucho Con Gonzalo Está muy informado Por supuesto ¿Qué es lo de Gonzalo De los Santos? Gonzalo es el cargo Que en Europa Se llama manager Que en Uruguay No está Y que hay que Adquirirlo rápido Es la figura Encargada De entre otras cosas Potenciar Todos los juveniles Tipo Bocio En el Valencia Sí Todo lo que en Europa Se le llama manager Acá en Sudamérica Se llama director deportivo No son todos los países Que lo tienen Uruguay lo tiene que Incorporar rápido Peñalos lo tiene que Incorporar rapidísimo Porque es El gerente deportivo Que es lo que hoy es Carlos Es la figura Que solo coordina El primer equipo Lo que pasa es que La parcela deportiva En el mundo Es mucho más que eso Es coordinar Todas las divisiones Juveniles Con el primer equipo Es más En el nombramiento Del nuevo técnico Tenía que estar Para nosotros Gonzalo Los Santos Carlos Sánchez Hasta Uchaín Claro En todo el mundo Los directores juveniles Ven que tipo de técnico Porque son los que Hacen el proyecto Pero en este momento Tenemos una coordinación De los juveniles Tercera primero No hay Carlos lo que hace Es la gerencia deportiva El primer equipo Que está bien Pero te falta Toda esa coordinación Lo que se hace Es con llamado y eso Pero no hay una figura Que los coordine El director deportivo En el mundo Es una figura tan grande Que inclusive Está hasta en contacto Con el área económica Del club Porque sabe Cuando podés aguantar Un tiempo más Un juvenil O cuando estás Muy abogado de plata Y hay que salir A bandarlo La figura del director deportivo Es enorme Es mucho más grande Que la del Querente deportivo Que Carlos lo hace muy bien Es un mancha de ley Es una persona de la casa Que hay que cuidarlo Que aprendió mucho de eso Que labura sobre todo Honestamente Que eso es una cosa Que hay que destacarla Dentro del club Pero que tiene A futuro Si está rodeado Por un director deportivo Mucho más tranquilo Su trabajo Y lo va a hacer De forma mucho más eficiente Entonces es una cosa Que la tenemos que hacer urgente ¿Gonzalo qué está haciendo acá ahora? Gonzalo Está preparándose Básicamente En estos días Viajó mucho a Argentina A reunirse con Vélez Con Boca Con River Ha viajado mucho Por Sudamérica Y sobre todo Se preparó mucho En su estadía En España Es el único Que tenemos En Uruguay Diplomado Estudió para eso Estudió para manager No es solo Que está el diploma Sino que la carrera Que hizo es muy completa Y la carrera Podría estar ahora Aburriéndolo Pero entre otras cosas Habla hasta De cómo formar líderes Adentro de los planteles Cómo saber Cuando un líder Dejó de ser líder Y pasó a ser malo Para un plantel Cómo potenciar jugadores Desde la séptima Allá al primero Cómo subir de a 12 Y a 3 Para que estén En comunicación Con el primero Y entrenen con ellos De la sexta Y demás Cuando empezás A darte cuenta De lo que es la figura Del territorio deportivo Te das cuenta Cuánto mal hemos hecho Durante este tiempo Y cuánto hay para mejorar Y qué tan urgente Hay que hacerlo Gonzalo aparte Viene de divisiones juveniles Tremenda persona Vino de Salto Adolfo Tiene todas las Tiene Lo que se le llama Hoy el know-how O el conocimiento Vos Cuando traes un ¿Por qué nosotros Hablamos de Gonzalo? Porque cuando vos traes Un director deportivo A otro país Que sería el único Que te hubiese diplomado Porque acá es el único Es él Tendrías que explicarle Qué es a lo Peñarol Qué es Peñarol Cómo son los juveniles Cuando vienen acá Cuando se quedaban Allá en 8 de octubre En la pensión Y ahora tienen el CAI Y explicarles las diferencias Que hay Es elegido Exacto Es elegido Enfrente del palacio Exactamente La pensión Es el tiempo No, y después estuvimos allá En 8 de octubre En el viejo Exacto En Pocholo En Pocholo Exactamente Anteriormente en Ejido Allá abajo que había Exactamente Y después en frente del palacio Y en el tiempo de Gonzalo Que estaba Bueno, la era generación de Tony De Magallanes De Magallanes El Nico Rotundo El Tato Martín García El Gonzalo ¿Cuánta gente viene? Sí, Tato Exactamente El Nico El Tato Martín García Claro Por eso cuando habla el Tony Habla de todos ellos Exactamente Vos Gonzalo Todo eso ya lo sabe Es decir No se lo tenés que explicar a nadie Y aparte se preparó Por eso estamos insistiendo mucho En que es urgente Ayer en el programa En el programa de la noche En la hora del aeroporto Yo decía que no logro entender Porque hay que esperar Después de las elecciones Para juntarnos Tenemos que hacerlo mucho tiempo antes Lo teníamos que haber hecho hace un mes Si estamos todos seguros Porque ahora lees todos los proyectos De que falta un plan deportivo Bueno, vamos rápido a hacerlo Y armarlo Y bueno, no se está haciendo Y nos preocupa Sobre todo porque el semestre que viene Como venimos diciendo Es mucho más importante De lo que la gente cree Nosotros en febrero del 2016 Vamos a inaugurar nuestro estadio Lo vamos a inaugurar Sí o sí Con Copa Libertadores Todos tenemos que este 2015 Pechar para que eso salga El partido ayer Era mucho más grave De lo que la gente creía Porque quedábamos a uno de Racing Y ahora quedamos a siete Lo veníamos hablando la semana Que eran tres puntos Muy, muy Pero muy importante Más importante De lo que la gente cree Vos imaginate Imaginate estrenar En febrero del año que viene En febrero del 2016 El estadio Con tres partidos de fase del grupo Que la gente era colgada De arriba del techo En el caso Se tira Nadie se lo va a querer perder La vas a vender Y imaginate Si no clasificáramos Entonces A mí me preocupa Tanto el semestre que viene Aquel que nos va a hacer Clasificar para esa copa Que no logro entender Como hoy no estamos reunidos Todos los que Vamos a ser presidente En vez de estar divididos Por el tema de las elecciones Y no apularse ya ¿No? ¿Por qué no trabajar desde antes? ¿Qué es lo que estamos esperando? ¿Qué es lo que estamos esperando? Si estamos todos juntos Vamos a sentarnos Nadie se va a llevar las palmas De haberlo contratado o no La foto puede ser entre todos Yo se los decía A mí no me interesa Quien le saque la foto De haber contratado al director deportivo Vamos a hacerlo entre todos Pero que nadie se lleve las palmas Que sea unidad Y que se le comunique A la gente de Peñarol Vos de unidad Todo el mundo contrató esto Y ahora Peñarol Va a empezar a contratar Mejor jugadores Va a empezar a contratar Mejor el técnico Con gente que sepa A Uchaín va a tomar parte A Uchaín va a decir Che a tal jugador No lo traigan Porque nosotros Yo ya tengo en la cuarta Alguien preparado No le firmes a tres años Tal jugador Porque me vas a estar Tapoñando a este Que está un año Empezar a subir Es tan grande El proyecto deportivo Que cuando no lo entienden Te das cuenta Por qué se cometen tantos errores No quería interrumpir Al Gordo González Lo está mirando Usted Sé que se había ido No, no, no Yo le voy a preguntar Al Gordo González Una cosa Para que le pregunte a Julio Ignacio Rubio Un candidato Con ideas nuevas De que intenta Un gobierno de unidad ¿No es cierto? Podríamos estar diciendo Nacho Rubio Por la positiva Y con esto me retiro Chau Váyase Váyase Retírese Le echaron Se acaba de ir Podríamos estar diciendo Peñarol Unido Bueno, volví a Lismita Podríamos estar Qué grande Lisman Podríamos estar diciendo Peñarol Unido Que es como siempre Tuvo que ser Nosotros El lema nuestro Unidos por Peñarol Y es lo que queremos Cada vez que Que en Peñarol Nos hemos peleado En todos los sectores Del club Nos salió mal Exacto Nos salió mal Y es lo que decía Ayer al principio Cómenlo de afuera Con los problemas nuestros Entonces cortemos Con estas cosas Y sigamos para adelante Que hay mucho para hacer Bueno Hablando un poquito No vamos a hablar De ayer Porque si hablamos De ayer Nos calentamos Solo Pero Yo quiero saber La prioridad Sabemos que es deportiva Todos hablamos De la prioridad deportiva De la urgencia deportiva De la urgencia deportiva Pero Se está trabajando mucho Con el tema de las peñas Y a mi me parece Muy interesante Y también La llegada de Creo que el club Con el hincha Creo que hay un debe Un debe No solo por los Por los triunfos Sino que hay un debe Como Una unión que quizás Hace unos años atrás Había Y que ahora no hay Entre El club El jugador Y el hincha Si Se ha perdido Sobre todo Comunicación Con el tema de las peñas Cuando Cuando se inició Ya hace muchos años Hace 5 o 6 años Que con Con el Kiki Con el querido Bonza Empezamos Le mandamos un saludo Un beso Un beso Un hermano Empezamos a empujar Por eso Lo que queríamos Era Que la gente Tuviera grupos En los que En los que pudiera Estar más cerca Del club Hoy El sentimiento De pertenencia Generar un vínculo Y que vos tuvieras Un lugar Los que Usamos esa frase Que nos acostamos Pensando en Peñarol Y nos levantamos Pensando en Peñarol Te pasa que lo querés Compartir a diario Y nosotros Por nuestros amigos De tribuna Y todos lo tenemos Pero a veces nos pasa Que termina el partido Te llegás a tu casa Y ya al rato Te has mandado mensajes Vos están así Nos juntamos de vuelta Porque tenés como la necesidad De estar todo el tiempo Juntos entre nosotros Y yo siempre digo Que Peñarol es una familia Gigantesca Absolutamente Y que imagínate Si en tu familia Igual te dejas de hablar Con un primo tuyo Porque no fue a tu cumpleaños O al de tus hijos Y estas cosas que pasan En familias Absolutamente Normales Imagínate Los quilombos que hay En una familia gigantesca Como Peñarol En una familia De un millón y medio Entonces la verdad Que no quisiera ser nunca El presidente de Peñarol Porque si Lo que es estar Más o menos arriba de cosas Y que Peñarol te vuelve Y si no decís Por supuesto Por supuesto Volver a juntarte El domingo Estás con la calecita Ahí en el parque Rodríguez Y hablando de eso Te vas y en casa El pibe dando vueltas Te vas para la cancha Y en casa El pibe dando vueltas La calecita Hablando del sabadolfo Hablando del sabadolfo Le voy a preguntar a Nemchi Una cosa Que me pregunta A la gente también Bueno Lobeja me pregunta Que vos tuviste mucha experiencia Como administración En el Palacio Peñarol Me pregunta Cómo se puede hacer Para que El hincha de Peñarol Pueda ver los deportes menores En el Palacio Peñarol Acondicionar el piso Por ejemplo Para el fútbol sala Cobrar entradas Y tener un rédito Para que El socio también Se acerque al club Y haga sus deportes Cómo se puede hacer Para el básquetbol quizás La administración De Palacio Peñarol Por diferentes circunstancias Que no viene al caso Estuvo muchos años En que fue deficitaria Entonces se dejó De hacer mucha obra Que hoy habría que haberla hecho Los hermanos Cuarnet Y una gran administración Hace un tiempo Empezaron a ordenar la casa Nosotros hace un año y pico Que estamos Y todo lo que adelantamos En este año Se vio muy poco Pero por ejemplo A nivel de permisos De bomberos De hidráulica Y de Ventilación Gastamos 2 millones Y en mil pesos Producidos por Palacio Empezamos a renovar Todos los contratos Multiplicar todas las cosas Empezamos a valorizar El Palacio De un precio Del que no podíamos bajar Empezamos a aumentar Los ingresos Por entrada de cantinas Que antes estaban muy baratos Empezamos a crecer Y a generar Por suerte Muchos ingresos Que hoy nos permiten Que Palacio Peñarol Que sea sustentable Que esté pagando Es más Nos encontramos Hasta una caja Con el club Una deuda Con la caja del club Que le debíamos Un millón y pico De pesos Que también la dejamos Al día Entonces todos los pasos Estos que se vieron ahora Son los menos visibles Ahora nos encaminamos A los más visibles De todas maneras Dentro de las cosas Muy visibles Para los que somos Muy fanáticos del club Queremos ver Nuestros logos En todos lados ¿Cómo te gustaría ver Por ejemplo La camiseta de básquet De Peñarol? Sí, pero pusimos La cancha de colores Amarillo y negro Ahora Que eso nos trajo Muchos problemas Porque esas son Las cosas que me vuelven loco Que no me deje O pelear Porque Peñarol Tiene que tener El escudo de Peñarol En el medio Y que hoy viene Que hoy viene Pero yo sé Que tuvieron valias Y así venidas Para poner El escudo de Peñarol En la cancha De Peñarol Mirá Adolfo Pará Es mi cancha Esas son las cosas Que El campeón del siglo A lo largo En 1891 Abajo del aro Y el escudo en el medio Y pintamos las dos áreas Amarillo y negro Todo lo que yo te puedo decir De las horas De discusión Que esta nos llevó Exacto Sí, pero eso Porque obviamente Siempre hay que tener Patrocinantes Eso es como cuando Vienen los equipos Extranjeros Y hay campeonatos Que te dicen El medio Sí o sí Tiene que estar Y bueno Ahí no te queda otra Exacto Ahora la cancha Vos la mirá Y está amarilla y negra Como en todas partes del mundo El palacio Yo estos días decía No sé quién lo pintó En algún momento Pero si lo encontramos Hay que ir a buscarlo Porque el momento Era naranja Celeste Y no sé qué El otro día hablamos Decíamos progreso En un momento Exacto Ahora está todo pintado de gris Todo pintado de gris Tenemos los dos carteles Grandes El 1891 Decano del fútbol uruguayo El campeón del siglo arriba En la cancha está pintado Así que hoy Que se están empezando a ver cosas Es el palacio Que nosotros queríamos De la primera pregunta Que me hacía La obra para agrandar la cancha Para que por ejemplo No haya que ir a jugar a la escuela Eso es muy importante Y que la gente se acerca 110 mil dólares ¿Cuánto? 110 nos cuesta la obra total Porque entre otras cosas Tenemos que A la cancha le agrandamos todo Porque todos son peña Y podríamos poner alguna voz Ahí en algún famoso jugador Que lo traiga Como el gordo Gonzalo quizás Sí, alguien que pida la colaboración Para la cincha Escuchame Nacho Una crítica Claudio Claudio ¿Viste? Sí Lo tenés ahí en la lista No nos escucha nunca Nunca nos mando un mensaje Hoy nos mando un mensaje Claudio Escuchanos siempre Estoy escuchando Ahí están con las cantinas A las 21 Ah, quería pasar La propaganda de la cantina La del 36 Dice el Kiki Que le mande su saludo Porque no te escuchó No, bueno Es mi hermano El sabe lo que es Para nosotros El Seba con pan También nos manda Saludos Me estuve comunicando con él Cuando venía para acá Estoy tomando una fría Y nos estoy escuchando Lo dice Yo también estuve con mi padre Al Fatiga le mandamos un saludo Que era un dirigente de Peñarol Con pan Yo también estuve con mi padre En la final de Acomegol Peñarol 93 En el río Sí, claro Tremendo ¿Qué le decís a la gente? Porque nos vamos Para redondear el mensaje ¿Por qué hay que votar a 1891? Hay que votar Porque vamos a agarrar El gobierno del club seguro Si no lo agarramos En esta Que queremos que vamos a hacer Tremendas elecciones Y tenemos posibilidad Lo vamos a agarrar en la otra Somos la opción Que nos hemos preparado Para eso Que armamos un enorme Equipo de trabajo Con seriedad Como para dirigir el club Y la verdad Hacemos lo que nos gusta Hoy Adolfo hablaba Sobre Che, a veces cuando llegás Y lo que vas a ser presidente Yo Cuando me decidía Era este paso Ahora lo que quiero Es llegar Tener una voz ahí Sí, no Llegar a presidir el club Llegar con todo el grupo Que armamos Y Presidir el club Que nosotros queremos Que es una matriz de club No solo el deportivo Sino un montón de cosas Sino una matriz de club Muy cerca de los hinchas Este es un programa de hinchas En el que se puede hablar de eso Y Para nosotros es mucho más importante De lo que parece eso Todas las cosas que hemos hecho Gonza ahora está escuchando Cuando le pusimos El decano en la camiseta En aquella fiesta De los 120 años Aquel partido con San Lorenzo Que organizamos Que nos pusimos al día Con toda la gloria El Tito El Tito viejo El indio Y Moreno En aquella foto Cuando se apaga todo el estadio Que quedan ellos ahí Esa fue la primera Poca gente sabe Con el Kiki lo sabemos Fuimos los primeros Que pusimos Que jugamos En una camiseta de Peñarol En una camiseta del fútbol uruguayo Con la palabra Becano atrás Nos costó muchas discusiones En el club Se las pusimos Ese becano Ahí están las fotos Jugó todo el partido Que terminó Hasta jugando Una mujer Te acordás Que era por la radio Que le cantaban De una Y Que la pusieran De verdad Ponela Y bueno En ese partido Jugamos con un decano Enorme ahí Al poco tiempo después Hubo gente Que empezó a copiar La palabra decano En una camiseta Como tantas otras cosas Pero fuimos los primeros Como tantas otras cosas Ese es el club Que nosotros queremos Y bueno Eso es a lo que nos presentamos Y estamos seguros Que vamos a ser gobierno De ese club Y estamos seguros Que lo vamos a hacer bien Y que Hoy decía Adolfo Son esos desafíos Que después decís Pa Es bravo Pero me encantaría Agarrarlo No le tengo miedo Estoy Hago lo que me gusta Lo hago con la gente Que me gusta Y Si me preguntás Un sueño Quisiera ser presidente De Peñaroli Y levantar Esa Trabajar para esa sexta copa Levantarla Y después sí decir Envejezco tranquilo De haber cumplido Y haber dicho Y se muestra Gracias Nacho Muchas gracias Gracias Nacho Bueno Nos vemos Nos vamos Nos vamos con un poquito De rock and roll Vamos por ti Gracias Ataque 77 Perfección Para escuchar un poco Que escuche un poco Claudio El amigo Claudio Tango Hoy a las 21 En la sede Del 25 de agosto Martín Ahí va Vamos A tomar algo Unos copetines ¿Me vas a ir viendo un fernet señor Que llevamos para ahí? A mí un minuto por favor Tinto Dale Nos vemos gente El viernes a las 19.30 Chau Esto fue La alegría de mi alma Un programa diferente Porque somos diferentes Por eso canto a viva voz Siente homenaje para vos Y a cuatro metros Que no escuche el mundo